Let's go Yeah yeah Come on Dime, dime quién Ok Rap 2, Rap 2, Rap 2 Drama mi pana llegó al lugar perfecto Que mando en llamas los bloques conectando todos estos textos Desde arriba brilla el sol, aquí solo el reflejo Reflejándose en mis ojos el odio que llevo dentro Tranquilo, la izquierda mata gusanos La derecha relajada con sus párrafos insanos Recordando y dando cuenta cuando escribió te amo Hoy con odio jactándose de su error humano Hermano, sácame de alguna duda Como apodo al real que hoy día no me saluda Antes no era real, solo estaba haciendo tierra Para que unos son payasos para mi hijos de guerra No deseo el mal a nadie, eso no va conmigo Conocer la ira de Dios, este será el castigo Lo siento, no hay nada testigo En patria nueva y la esperanza pa'l que cancha lo que digo Por eso, esto es si meten los ruenas Todo lo falso, que no son fiel al papel Yo no le compro, si empezaron recién Para arme a mi, nómbralo y dime quién, dime quién Por eso, esto es si meten los ruenas No espero nada de nadie, no esperen nada de mi Solo quiero un lapicero pa' comenzar a escribir Perre que arrache, dejando todo claro El tiempo pues vale oro y le quito el oro un disparo Solidos sonidos críticos matando a toda esta rata Para los individuos típicos con su ritmo pirata Pa' que se pongan vio, que mi flow a tomas plata En calle, en espectáculo, vacilando tocata Reflexiones cabrones, vienen hablando de ampones De millones, en canciones, de choferes y maciones Y mencionar que no tiene mierda de qué hablar Si sueña con canterí o jibala pa' disparar Ponle play al rey, que pa' mi esto es ley Queda claro, los problemas se ven face to face No por fase, esto no es clase En mi calle es particular, es estilo kamikaze Por eso, esto es si meten los ruenas Todo lo falso, que no son fiel al papel Yo no le compro, si empezaron recién Para arme a mi, nómbralo y dime quién, dime quién Por eso, esto es si meten los ruenas Todo lo falso, que no son fiel al papel Yo no le compro, si empezaron recién Para arme a mi, nómbralo y dime quién, dime quién Chequen el flow, que yo solito robo todo el show Tranquilito, pana mío, que también empecé el low Desde abajo, subiendo pues piano, piano Dando mano a mi hermano y cortándose la gusano Aún no entiendo, a qué me decían, no podías Y ahora mi flow, brilla como el puto sol del día Ahora que en chucha, pide mano pa' un fiat Lo siento, gusano, solo grabo con gente rural Muchos juzguen y no saben lo que vivo Cretino, cierre la boca de crítica, me motivo Y así sigo fluyendo en un ritmo de lo fino Y enterrando a todo idiota porque hablaron del día Donde están, a lo que les sobra de qué hablar Quiero ver cómo fracasan, que conmigo no podrán No me importa, si me quieren, si me tiran, si me apoyan Y así me envidia lo real, es la familia Gina Yeah, yeah, ok, qué pasó Chino veneno La Placorona socio BRK en la house Se atapicen Desde el barrio Más que una familia Trio Fonelino 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 Quiero Medien Estaba